Les agradezco a todos los que han participado en esto, a los curados, 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 a los curados. Las intervenciones urbanas, es decir, este arte en el espacio público, traen consigo es una percepción distinta de aquello que creemos conocer, de pronto descubrimos que hay otras cosas allí donde de alguna manera pensábamos que nos habían... Bueno, este es un certamen que es organizado por el Centro de Fundación Telefónica el Museo Alto de Lima y Alta Tecnología Andina, que es la organización que yo presido. Y de lo que se trata es de seleccionar, a partir de una convocatoria abierta a artistas de Nueva América Latina, proyectos y los proyectos para ser realizados como obras artísticas en el espacio público en el Centro Histórico de Lima. Las novedades de este año son que ahora se aumentó una más, ahora son cinco. Son cinco obras en vez de cuatro. Y también los lugares... Han sido aumentados en dos, ahora son, me parece que nueve posibilidades, me refiero. Porque lo que pasa es que se les ofrecen a los artistas nueve espacios como posibilidades de ser intervenidos. Y los artistas escogen entre esos nueve y presentan una propuesta que es específica al lugar que ellos han escogido. El Museo Andrés del Castillo, que queda en la calle Belén, casi contigo, el que no se trata. Bueno, hay una cosita que usted dijo, puso como ejemplo el trabajo de esta chica, la chilena, del hecho del andamiaje y subir y todo. Yo recuerdo el año pasado que hubo bastante crítica, mucha gente no le gustó. De repente se vio las colas, se vio como la gente hacía colas y todo eso. Pero conversando con mucha gente, con muchos artistas, no les agradó porque les pareció bastante frío. Bueno, yo creo que hay una cosa que es importante pensar, que tal vez desde el punto de vista de otros artistas hay defectos en el proyecto, yo creo que no voy a negar que yo también pienso que una vez realizado el proyecto pudo ser mejorado. Pero hay una cosa que yo sí vi y que me llamó mucho la atención y que no tenía que ver con las colas. Lo que tenía que ver era con la cantidad de gente que se retrataba arriba en una proximidad a la estatua que es imposible de otra manera. Entonces, he visto familias, parejas, individuos. A mí me parece que la obra era importante por dos razones y una de las biografías. Una es porque se acercaba a la estatua de San Martín, que es una de las grandes piezas artísticas del siglo XX que tiene Lima. Es una obra de un gran escultor español del siglo XIX, que era el escultor Querón. Y, por otro lado, no solamente eso, sino que, y esto es lo que a mí personalmente más me gustaba, me gusta ver Lima desde esa altura, me gusta ver Lima como la ve el general José de San Martín y de su monumento ecuestro. Eso para mí era muy importante. No sé, yo no lo puedo describir ni como frío ni como caliente, pero lo que sí puedo decir es que me daba una mera visión de mi ciudad. Y en ese sentido yo aprecio esa pieza, esa obra. Claro. Ahora, alejándonos un poquito de este centro abierto, una curiosidad, ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué la vetaron en sí? Esta muestra tuvo lugar en Bangladesh, que es un país del sudeste océptico. Es un país que colinda con la India y con Myanmar. La muestra era una instalación basada en una serie de fotografías de un fotógrafo que trabaja en el fotoensayo, pero que en esta ocasión había creado una serie de imágenes cuyo carácter era más bien metafórico, es decir, en torno a asesinatos extrajudiciales que tienen lugar en la noche y que son resultado de las acciones de una brigada especial de las fuerzas policiales que se llama el Batallón de Acción Rápida. Estos asesinatos extrajudiciales son conocidos por el nombre de Crossfire en la prensa de Bangladesh. Crossfire es una palabra inglesa, quiere decir fuego cruzado. Lo que dicen siempre los miembros de los patriones de Acción Rápida es que ellos se han enfrentado con gente armada en la noche y que a raíz de ese enfrentamiento han fallecido esos civiles. Pero estos asesinatos extrajudiciales están aparentemente cuando se hace la investigación de precisamente esos civiles. Pero lo que ocurrió es que aparte de la serie fotográfica y de información en un Google Map de los lugares en donde se habían producido los diferentes asesinatos, un Google Map que además proveía información respecto a cada una de las muertes. Además de eso había un panel en el que se habían tomado del periódico titulares y caricaturas políticas en donde el tema era tratado y cuando los inspectores del gobierno y de la policía vinieron a la galería no entendían el carácter alegórico o metafórico de las imágenes porque no había sangre, no habían cuerpos, eran sugerencias más bien de cómo podían haber sido los escenarios en donde se habían producido las muertes, algunas buenas muertes, una serie de 18 imágenes. Lo único que encontraron que funcionaba como... Su argumento. Sí, el único argumento del que se valieron para cerrar la exposición fue que las caricaturas políticas y los titulares lo que generaban era un ataque al gobierno. Esas cosas, titulares y caricaturas estaban tan solo en un panel de este tamaño, dentro de un espacio con tres salas continuas. Eso fue algo bastante... yo diría bastante exiguo, pero bastó para que cerraran la muestra y la muestra la cerraron poniendo candado a la puerta de la galería. La inauguración la hicimos en la calle delante de una banderola que era muy grande que reproducía una de las imágenes que había en el interior de la sala. Ahora bien, el fotógrafo interpuso una acción judicial y logró que la corte le diera la razón y pudo reabrir el último día que estaba prevista la duración de la muestra. O sea, duró un día. Duró un día, prácticamente. El fotógrafo, como le digo, es muy conocido. Se llama Shakid Ullalam y ha sido... Presidente de WordPress Photo. La mente... El fotógrafo, como le digo, es muy conocido. Se llama Shakid Ullalam y ha sido... Presidente de WordPress Photo. El jurado de WordPress Photo en dos ocasiones. Este año me parece que va a cumplir también una encargatura importante como presidente de jurado del concurso LUX, que es un concurso que tiene ahora en Suiza para fotorreportores. Y la pena es que... en los días en los que la muestra estaba cerrada y litigios que tiene la corte y fue amenazador de muerte. Y en su caso, personalmente, tuvo alguna amenaza? Lo agredieron ese mismo día de la inauguración? La policía fue... La policía estaba presente en fuerza ahí delante de la galería, pero era como una especie de escudo inmóvil. ¿Armaron una muralla? Sí, pero eso no quería decir que la gente no se congregó en la pista. Más bien, el tráfico sí se ve interrumpido. O sea que la gente salió y apoyó de alguna manera a continuar eso. Bueno, muchas gracias. Esperemos que este año este centro abierto, las propuestas sean mucho mejor que el año pasado. Eso es lo que todos queremos. Eso es lo que todos queremos. Esto se trata, pues, de mejorar cada año, ¿no? Así es, así es. Y de dar continuidad. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que más importa. Gracias. 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 Gracias.